¡Suscríbete! Un jugador de oro mejor y en forma Y 5 jugadores de oro Ahí está y vamos a ver si tenemos suerte Y sacamos algún elite ¿Por qué quiero hacer el pago opening de estos sobres? Porque podríamos hacer también de los sobres Todo pro o del El carnaval que todavía tenemos la promoción Ahora mismo Quiero hacer el pago opening De estos sobres porque tenemos Esta semana a un gran jugador Tenemos a Lewandowski de media 92 en jugador en forma que podría salir En sobres Tenemos a Hurricane de 89 Igualmente un jugadorazo Que nos podría también salir Y tenemos ahí a J Extremo derecho que De 82 de media que es lo peorcito Que creo que si no me equivoco Se está vendiendo en los En los 30 a 40 mil monetas Así que sin más decir Vamos a ver los sobrecitos Y ver si tenemos suerte y sacamos al menos algún elite Empezamos Ahí estábamos del primer sobrecito Vamos a ver Abrimos Ahí está Vamos a ver Oro Oro Ahí estábamos Terna Primer elite Vamos a intentar otro Y tiene que salirnos Ahí está El portero de 77 de media El jugador en forma Vamos del segundo sobrecito Ya hemos sacado un elite de inicio Vamos Ábrete Ahí está Y vamos ahora por el otro lado Tenemos Estadio Y nada Bueno 68 Mantovani O Mantovani O como se llame Vamos por el tercer sobrecito Vamos Tenemos que sacar otro elite Ahí está Ábrete Vamos a empezar por la mitad Aquí Eri Jungsho Filipe López Caldabra Y Andani Nada Mierda total Venga vamos Cuarto sobrecito Abrimos Ahí está Ábrete 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 Ahí está Vemos Que tenemos Magnán Molina Pilip No sé qué John Muñoz Y Nada Mercado Depende Central Bueno Y vamos por el último sobrecito A ver si tenemos suerte Y en este nos Toca algún elite Vamos a ver Empezó Pues nada Hemos sacado un elite Que en este caso es serna De media 80 Y pues nada más Espero que les haya gustado el video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos más de file Y nos vemos en la próxima Y Chau